Bailalo Es que me voy yo Es que me voy yo Bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Porque la junta esta buena Es contigo Bailalo Es que me voy yo Es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos sigo de viaje Mira mi morena es que sin salvaje No tiene coraje Tengo temerlaje Ya abajo dale que nos vamos a la rica pana Viviendo juntos iglesias y las comunicanas Hace tiempo que tengo ganas De jugar en la punta cana Toma macuana Si tú quieres nos vamos a seguir Derrubo por latinoamerica repartirte Pero seguir morena hasta el fin Porque mi no va a pariscar y no va a dormir Mi no va a pariscar y no va a dormir Mi no va a pariscar y no va a dormir Mi no va a pariscar y no va a dormir Mi no va a pariscar Bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la junta esta buena Y contigo Morena Pasando domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tu me besas mami Es que me vuelves loco Cuando tu me pegas a mi Es que me vuelves loco Ay, loco Es que me vuelves loco Que me vuelves loco Ay, loco Que me vuelves loco Rebilla Records La marca de los éxitos Ay, loco Ay, loco Ay, loco Es que me vuelves loco Ay, loco Ay, loco